Un saludo para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de YouTube de Futbol11 Esta vez y como ya lo vieron en la miniatura es 100% oficial Harold Osorio es nuevo jugador del Chicago Fire Concretamente de la franquicia de MLSNX Pro, el Chicago Fire 2 Explicaremos detalles de su fichaje y además vamos a abordar a qué tipo de futbolista se está llevando este conjunto estadounidense Desde ya les digo que si algo se me queda en el tintero su oportunidad es de colocarlo por acá abajo en los comentarios para aportar al debate futbolístico Dicho eso, comencemos con los pormenores de su fichaje que me parece importante el poder detallarlo Lo primero y como ya lo especifique hace un momento es una transferencia al Chicago Fire 2 Es decir, que Harold Osorio ha sido comprado por el equipo de la MLSNX Pro que pertenece directamente al Chicago Fire, equipo de la MLS Su contrato dura hasta la temporada 2024 con la opción de extender por un año más Y finalmente, algo que ya se había comentado desde la interna sobre todo de Alianza, es que los términos financieros no serán revelados Eso sí, conocemos justamente por la directiva del conjunto blanco que si en dado caso llega a haber una venta futura de Harold Osorio Alianza recibiría un porcentaje de esa transferencia Porcentaje que no sabemos hasta dónde llegaría pero eso es lo que sabemos hasta el momento Importante recalcar, en este momento llega para el Chicago Fire 2 El equipo de la MLSNX Pro Bueno, eso es, digamos a grandes rasgos Básicamente los detalles de su fichaje Ahora, ¿qué futbolista se está llevando el Chicago Fire? Veámoslo primero por su perfil Sí, Harold Osorio, un chico de 18 años que juega en la demarcación de medio centro o mediocampista como lo quieran ver Nacido en Ciudad Delgado, en San Salvador que tuvo un breve paso por la reserva de Santa Tecla Luego llegó a la reserva de los Salvos de la Alianza equipo en el cual debutó en la primera división y vimos, pues básicamente, sus primeros pasos en la máxima categoría de El Salvador Tuvo su debut profesional en la selección mayor en el año pasado, 2021 y además fue capitán de la selección sub-20 durante todo este año 2022 y en las competencias que desarrolló el equipo liderado por Gerson Pérez Básicamente, este es un pequeño recorrido de su carrera Hay que recordar que es muy joven Tampoco es que tenga tanto accionar ahora mismo en el fútbol salvadoreño pero sí que podemos encontrar pues algunos detallitos, algunos datos acerca de su joven a un carrera futbolística ¿Cuáles han sido los números de Carlos Osorio? Llevándolo ya a la máxima categoría Bueno, en Alianza ha disputado un total de 18 partidos en los que ha marcado dos goles y ha repartido una asistencia Mientras tanto, en la selección sub-20 lo voy a remarcar en la selección sub-20 ha tenido la oportunidad de disputar 17 juegos dejando 4 goles y 4 asistencias Ahí habría que sumarle un partido más de la selección mayor Por lo tanto, son ya 36 partidos vamos a decirlo así para Carlos Osorio en este último año y medio aproximadamente Su debut internacional se dio el 21 de agosto del año pasado cuando El Salvador empató 0 por 0 en un partido amistoso contra la selección de Costa Rica A eso hay que sumarle que Harold a su corta edad ya suma dos títulos con el conjunto de Alianza es decir, se marcha siendo actualmente bicampeón del fútbol salvadoreño Llevándolo un poquito más a cualificar en vez de cuantificar las cualidades de Harold Osorio del futbolista que se lleva el Chicago Fire me parecen importantes de recalcar Lo primero es que es un jugador físicamente dominante Y si recuerdo algo de una entrevista que recientemente, si no estoy equivocado le hacían en El Salvador Fan Club al técnico de la selección sub-20, Gerson Pérez mencionaba a Gerson que Harold Osorio era como un hombre jugando entre niños físicamente es muy poderoso gana duelos individuales gracias al físico es muy complicado, dicho a lo buen salvadoreño votarlo cuando controla el balón o desplazarlo, dicho de una manera más técnica y creo que es incluso un biotipo de jugador vamos a decir, atípico para nuestro fútbol salvadoreño donde tenemos jugadores quizás más ágiles más bajitos, con menos capacidad física la verdad es que Harold Osorio demuestra un poder hablando en cuanto a lo físico bastante extraño pero a la vez muy funcional para nuestro fútbol salvadoreño porque considero que hay pocos mediocampistas con el perfil que tiene Harold Osorio ahora, es un futbolista que te acerca al gol si bien es cierto, y lo estamos viendo quizás sus estadísticas tanto que en alianza no son como que súper la bomba pero hay que recordar que en el conjunto blanco quizás no ha tenido tantos minutos como debería haber sido Harold Osorio pero en la selección donde tiene 17 juegos en la selección sub-20 vimos que tiene 8 participaciones directas a gol y es que el tipo llega desde segunda línea hacia el área le pega de larga distancia tiene buena visión de juego deja muy buenos penúltimos y últimos pases que al final acercan a tu equipo al gol la tercera cualidad que quiero destacar es la capacidad para Harold Osorio para romper líneas y esto va un poco en concordancia con lo que decíamos antes de básicamente el talento físico o la supremacía física que tiene Harold Osorio a mi me parece que algo de lo que más destacó en la primera división e incluso en la selección es cuando Harold Osorio tomaba la pelota y avanzaba en conducción esas poderosas galopadas a través de las cuales podía dejar rivales atrás rompía líneas e incluso desequilibraba defensas a partir de eso de las conducciones de esa capacidad para ir desordenando al rival a partir de sostener la pelota avanzar metros con balón dominado y ya posicionarse en campo rival y finalmente creo que hay que decirlo el techo de Harold Osorio es muy alto ¿qué quiero decir con esto? que tiene todavía un margen de mejora altísimo quizás que no hemos sido capaces todavía de definirlo en el fútbol salvadoreño porque hay que recordar que tenemos muy poco tiempo de ver a Harold Osorio ya como futbolista profesional pero es un talento muy prometedor porque si algo puedo destacar yo de Harold Osorio aparte de todo lo demás que hemos dicho es que parece que cada día mejora yo creo que todavía no es un perfil alucinantemente asociativo pero cada partido que le veía Harold se asociaba mejor y da la sensación que sus otras cualidades que ya son bastante buenas incluso las había potenciado sobre todo creo en base al trabajo de la selección sub-20 que durante este año 2022 le ha servido a Harold para alcanzar quizás el mejor nivel que le hemos visto en este corto año y medio que hemos podido observarlo en las máximas categorías así que creo que todavía es muy complicado el poder definir el techo de Harold Osorio me parece me parece esto es muy mi opinión pero que eventualmente dará el salto incluso de esta categoría ahora con todo lo que hemos analizado creo que es necesario que hagamos algunas conclusiones entonces de esta oportunidad y del futbolista como tal lo primero es que es una chance de adaptación y desarrollo a otro fútbol y a otra cultura que me parece muy importante es obvio que llegar a los Estados Unidos o por lo menos para mí es obvio que llegar a los Estados Unidos es llegar a una liga que durante la última década se ha formado bien estructuralmente que financieramente está mejor por lo menos que nuestra liga y que por eso cada vez vemos mucho más destellos de calidad jugadores de un gran talento que llegan a la máxima categoría que es la MLS y que están trabajando muy bien los talentos jóvenes por algo es que cada vez hay más futbolistas juveniles formados en los Estados Unidos que están dando el salto hacia el fútbol europeo así que me parece que va a ser la primera muestra para que Jaro Osorio pueda adaptarse a un fútbol diferente mejor trabajado con mejores recursos en todo sentido y a partir de ahí el crecer como futbolista e incluso hacer más grande su techo si jugando en El Salvador ya lo veíamos mínimamente para llegar a lo que han encontrado ahora en esta oportunidad en MLS Next Pro creo yo que ya estando en esta liga vamos a ver todavía un cambio una evolución y un crecimiento mucho mayor de lo que ahora mismo es como jugador Jaro Osorio y hay que decirlo esta es una ventana clarísima para la MLS se ha hablado mucho de la dificultad de los futbolistas salvadoreños para llegar a esta primera categoría de hecho hay muy pocos ahora mismo el caso de Alex Roldán Darwin Seren Eric Zabaleta no sé si se me quedará alguno más Jeremy Garay ha debutado con el DC United recientemente pero la ventana para llegar a la MLS parece un poco difícil y en esta categoría que vamos a decirlo de esta manera es una especie de reserva o cantera del equipo mayor me parece que sí que hay posibilidades de pegar ese salto porque es talento que el equipo está formando evidentemente para que en el corto a medio plazo puedan tener una retribución para el equipo mayor por lo que creo que si Jaro Osorio hace las cosas bien eventualmente llegará a la máxima categoría del fútbol de los Estados Unidos y si algo tengo claro es que tiene las condiciones para triunfar ya lo digo es un biotipo y un perfil muy atípico del futbolista salvadoreño que ha logrado incorporar a un talento técnico que parece que cada día está desarrollando mejor la supremacía física para ser un futbolista mucho más completo por lo que me parece hay buenas expectativas con Jaro Osorio y están sustentadas en su talento en su capacidad de mejora y en las condiciones que hoy mismo le han permitido llegar a la MLS Next Pro ese es el análisis que quería aportar de Jaro Osorio como digo ya está confirmado su fichaje para el Chicago Fire 2 y esperamos que muy pronto debuten la categoría para disfrutar de sus partidos de sus goles de sus asistencias y de su capacidad de crecimiento en la liga de los Estados Unidos espero que les haya gustado el video si es así darle like y compartir para que más gente vea nuestros contenidos y si todo va bien esta misma semana tendremos más videos de fútbol salvadoreño un saludito para todos cuídense mucho chao 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 ¡Gracias!